Les saludo desde la Embajada de la República Checa en Bogotá y me gustaría felicitar a esta maravillosa ciudad por su aniversario 484. Como originario de la ciudad de Praga, la cual tiene más de mil años de historia, sé que las ciudades capitales en su función de centro político, económico y cultural del país tienen sus particularidades y retos específicos. Uno de los retos es sin duda la movilidad. Por lo tanto, nos complace que actualmente estemos trabajando junto con Bogotá en compartir buenas prácticas en el área de movilidad y así contribuir a mejorar las vidas de todos los bogotanos. Entonces, una vez más, feliz cumpleaños a mi actual hogar. Feliz cumpleaños a Bogotá. Gracias. 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 Gracias.